Ese amor Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, amor de compreventa, amor de en el pasado, ven Belén, ven Belén, ven Belén, ven Belén, ven Belén, ven Belén. Bambuleo, bambulea, porque mi vida yo la prefiero en mi vida así. Bambuleo, bambulea, porque mi vida yo la prefiero en mi vida así. No tenés de compiñón, no reviví más la fortuna, me trespí Por eso tía, no quinto sí de nada, lo vimos ya que hay, lo vio sonción No te quinto la vantó, era posible no te quinto me verdad Por eso tía, no quinto sí de nada, lo vimos ya que hay, lo vimos siempre Bambuleño, bambolea, porque mi vida yo la premio en mi vida, sí Bambuleño, bambolea, porque mi vida yo la premio en mi vida, sí Bambuleño, bambolea, porque mi vida yo la premio en mi vida, sí Bambuleño, bambolea, porque mi vida yo la premio en mi vida, sí Bambuleño, bambolea, porque mi vida yo la premio en mi vida, sí Bambuleño, bambolea, porque mi vida yo la premio en mi vida, sí